hola hola mis amigos amantes del volante y de la tecnología bienvenidos a un nuevo vídeo de genial tj hoy te enseñaremos qué es uberpool y cómo funciona comencemos uber cada día trata de crear más y más valor para sus usuarios brindándole seguridad confort y también ahorro en su economía por eso ha creado uberpool pero de qué trata este servicio antes de explicártelo quiero recordarte que si haces clic en el enlace que está abajo en la descripción irás directamente a nuestra página web allí podrás leer de forma calmada y tranquila todo lo relacionado con uberpool y también encontrarás otras entradas o artículos relacionados con uber ok bien dicho esto empecemos a hablar de uber y su nuevo servicio ya sabemos que uber tiene años dándonos taxis a un precio menor que el resto de la competencia y que además nos da bastante seguridad en cada viaje pero ahora va más allá ahora nos permite ahorrar un poco más con el servicio de uber en qué consiste bueno fíjense es normal que en algún momento si vas a un destino hayan otras personas en la ciudad que también van para ese mismo punto por ejemplo si vas al centro de tu ciudad quizás haya muchas personas o varias personas que en un radio de dos o tres kilómetros a la redonda vayan al mismo sitio o a sitios cercanos del centro de la ciudad en este caso lo que ofrece uberpool es la posibilidad de que viajes con otras personas en el mismo coche y de que ambas o todo el grupo puedan ir a ese destino compartido en que redunda esto en precios más bajos además de que también el tráfico en la vía se aminora porque en vez de ir una persona por carro irán dos o hasta tres en un mismo coche interesante no es cierto lo mejor de todo es que esto acerca más el servicio a aquellas personas que realmente disponen de poco dinero pero que quieren viajar con comodidad lo otro que podrás disfrutar es también de la compañía de otras personas que quizás hagan más ameno el viaje en el caso de los conductores no es nada complicado si eres un conductor y uber te está brindando la posibilidad de que tomes el servicio pool lo único que tienes que hacer es aceptar y uber te irá guiando de un lado a otro primero te dirá dónde se encuentra el usuario más cercano al cual vas a recoger y una vez que lo recoges presionas en la pantalla que lo ha recogido para eso sencillamente deslizas el primer usuario y uber te activará el mapa para el segundo usuario recoges al segundo usuario vuelves a deslizar y uber te activará el mapa para el tercer usuario lo activas y listo ya sencillamente tienes que llevar a los tres a su punto de destino y lo mejor es que tú también te ahorrarás algo de tiempo y ganarás más dinero como chofer utilizando el servicio de web eso sí debe recordar que uber pool no está disponible para todos los países ni para todas las ciudades si en tu ciudad no está disponible ten un poco de calma que seguro ya llegará ahora por lo pronto nos despedimos y te pedimos que nos apoyes con un like que te suscribas a nuestro canal de youtube y que no te despegues de ninguno de nuestros contenidos hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Scríbete al canal!